Voy a sacar cualquier botón para continu... Oh, 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 oh! Esto en VR debe de estar muy cool. Estúpido. Hoy se está quemando. Necesito el extintor. No he visto yo nada de este juego. Es la primera vez que lo pruebo y ni siquiera... ¿Me puedo caer al mar? ¡Uff! 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 ¡Ok! No sé, acabo de empezar y ya me da miedito meterme al mar. Porque qué chuchas es eso, por ejemplo. No puedo hacer nada ahorita. No tengo nada. No estoy entendiendo absolutamente nada. Siento que debo de ir a la nave. Esperar a que se haga de día. Me voy a morir, eh. O sea, de verdad. Técnicamente, por ser lo primero que se ve... Ok, está amaneciendo. Técnicamente, por ser lo primero que se ve, no debería de haber nada que me matase aquí. Uno nunca sabe. A ver. ¡No! ¡Lo solté! ¡Lo solté! Ah, ok. Aquí lo tengo. ¡No! ¿Dónde quedó mi comida, puñetas? ¿Dónde quedó mi comida? ¡Yo había cocinado un puto pez! ¿Dónde está mi comida? Aquí está. ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡La puta madre! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! No, quiero ir a lo profundo. No quiero ir a lo profundo. Sí, no, ya. Para allá no lo siento. ¡Jos de puta! ¡Son rápidos! ¡No, hombre, banda! ¡Ya! Estoy siendo la ver... ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Perfecto! Vamos a seguir tragando. Uy, esto ya me hizo muy feliz. Están muy rápidos. A ver, ¿te puedo agarrar a ti? No puedo, no puedo. Esa mierda es muy grande. O sea, esa cosa me puede hacer daño, maybe. ¿Sal? Sí, no sé de dónde. O sea, el puto sea no es salado. Debería de bastar con eso. ¿De qué me sirve estar pinches viva? Si de todos modos puede explotar mi nave. En cualquier pinches ridículo momento. Lo siento. Ay, min. Hay algo que yo pueda hacer. Es que luego si bajo también demasiado, me dicen cosas del oxígeno. Inventario lleno. ¡Inventario lleno, tu p***! Nos están diciendo aquí que necesitamos el escáner. Pero para eso necesitamos una batería. Y aquí no te dice... Ah, mira. Aquí está como hacer una batería. Necesito cobre. Pero, ¿cómo encontrar el cobre? No sé. Mejor hago un cuchillo por si acaso. A ver. O sea, so far so good, eh. Siento que lo estoy haciendo muy bien. Necesito. Me urge una linterna. Sí, no, hombre. Desde hace rato ya soy una cosa expertísima en esto, eh. O sea, yo ya hice este lugar mi casa, eh. Yo ya vivo en el agua. Soy una sirenita en realidad. Tú lo que eres es gilio. Y, oigan, por cierto, ¿el juego se guarda solo? Guardar. No mames, eh. Que se me vaya la luz o algo y voy perdiendo todo lo que tengo. Es que... Yo siento que es bueno goglear, pero luego la gente se pone muy intensa. Y es como de... ¡Estás haciendo trampa! Bueno, pero ahí tampoco creo que deba de meterme. Quizás eso ya es un nivel muy pro. Todo sería más fácil si fuera sirena. No, si va a empezar a anochecer. No es que sea cula, ¿ok? Solo por si acaso, pues, prefiero quedarme cerca de mi nave cuando es de noche. No más. Si eres, pero no por eso. Te lo sigo, Rodrigo. Te lo sigo. Pero ya tengo vidrio y plátano. O sea, ya me podría hacer una de esas. ¡Y listo! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Qué le hice? Bueno... Ah... Más o menos. ¿Qué pasó? En el tutorial se veía más fácil. Pobre cosita fea. Aquí es donde entré hace rato. Estoy harta. También yo. Necesito esa puta cueva. Ven ya, a la verga. Voy a meter aquí. ¡No hay nada! No voy a ir más profundo. O sea, ahí ya estoy a 40 metros bajo el nivel del mar. Y yo siento que si bajo así tipo 100 metros... Se me va a acabar el p*** el oxígeno. Perdón, gente. Ya no estoy hablando mucho. Tengo hambre. Y... O sea, literalmente en el juego tengo hambre. Y estoy harta de que no consigo esa cosa. Igual yo, niño. Los enanos explosivos están en lo profundo. ¿Qué tanto me debería de atrever a ir a lo profundo? Con una linterna, con ese ruido. Hay algo rojo ahí. Sí tengo miedo, gente. Sí soy cula. Ok, no. No puedo ir para allá. No me salgas con mentiros, bollos. Quema, por alguna razón. O no sé si me le acerqué a algo que quemaba. ¿Será que eso me hizo daño? Es que... ¿Qué es eso rojo? No, sí. No sé qué hay ahí. Llevo fácilmente una hora en esto. Ah, voy a esperar a que sea de día. Ustedes lo deberían de hacer conmigo. Uy, un día jugamos Minecraft y te enseño los placeres de la vida. ¿No te creas que lo percibo como tanto placer el Minecraft? Pero por alguna razón esto sí es lo mismo que esa madre. Te diré. Te diré. ¿Será este el momento? ¡No mames! Lo único que pido es una puta cueva donde haya de esas pinches florecitas, cabrón. ¿Qué te cuesta? ¡Juego de mierda! ¡Ya me quiero ir! ¡No mames! ¿No hay una puta cueva que sirva? O sea, ve esta mierda. ¡Ve esta mierda! Debería de haber algo que realmente sirva. ¿Hay algo que me sirva aquí? ¡No, wey! ¡No! ¡Exijo esta mierda! Si esta mierda explota es porque sí hay algo. Si esta mierda explota es porque sí hay algo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Soy la verga, wey! O sea... ¡Uy, uy, papá! O sea, lo único que necesitaba era quitarme los putos lentes, wey. Estoy pero requete contra mega hiper ciega tanto con lentes como sin lentes. ¡Ay, no mames! ¡Verde, wey! O sea, ya ni siquiera me acordaba para qué quería esa puta herramienta. Una hora buscando, la tiro. ¡No, no, no! ¡Aquí la traigo, cabrones! ¡Aquí la traigo! ¡Aquí la traigo, cabrones! ¡Aquí la traigo, cabrones! ¡Aquí la traigo, cabrones! ¡Nos, no, no! ¡Nos, no! ¡Nos, no! ¡Nos, no! ¡Nos, no! ¡Horres! Continúe a monitorear las transmisiones de emergencias de otros PODs de vida. ¿Y ya? ¿Me estás diciendo que nomás para eso tenía que usar la puta mouse que herramienta? ¿Me estás diciendo que gasté como una hora de mi vida, hora y media de mi vida en hacer esa herramienta nomás? ¿Para que hubiera electricidad y para escuchar un puto mensaje de la nave nodriza? No, 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 no. Bueno, sí. Bueno, sí. ¡Suscríbete al canal!